Hola, buenos días. ¿Tienen una reserva? Hola, no tenemos reserva. ¿Es clave? No, no pasa nada. Por aquí, por favor. Gracias. Aquí tiene el minuto. Gracias. 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 ¿Han elegido yo? Sí. Perfecto. ¿Qué van a me dar? Para mí una cerveza, por favor. Yo voy a tomar un vino blanco, por favor. Para mí, jevena y yo, un refresco de la venta. ¿Qué van a tomar de primero? Una empanadilla de queso, por favor. Para mí, un gazpachón de luz. Yo también. Para mí, igual. Y de segundo, ¿qué van a querer? Una paella balenciana, para mí, por favor. Una hamburguesa con patatas, por favor. Una hamburguesa con ensalada y patatas fritas, por favor. Y para mí, una paella, por favor. Gracias. Buen buen signo. ¿Habéis comido bien? Sí, sí, muy bien. Estos son unos segundos. ¿Las hamburguesas? Para mí. Para mí. Gracias. Gracias. ¿Las pollas? Para mí. Para mí. Gracias. Gracias. ¿Habéis comido bien? Sí, muy rico. Gracias. ¿Nos puede traer una la carta de postres, por favor? Traigo ahora mismo. Aquí tiene la carta de los postres. Gracias. 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 ¿Qué van a tomar de postre? Un café, por favor. Chulos, por favor. Nada para mí. Vale. Gracias. Aquí tienen los postres. El café, por la señora. Gracias. Los churros. Para mí. Yo. Que aprovechen. Gracias. Gracias. ¿Era bueno? Sí, muy bueno. Nos trae la cuenta, por favor. Claro, ahora mismo van a pagar en efectivo o con tarjeta. En efectivo. Vale, son 48 euros. Aquí tiene. Muchas gracias por su visita, señores. Aquí tiene las vueltas. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Les binos, je suis loco. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Marque-le dans ton carnet, c'est-tu ? Oui. Attends, vas-y. Marque-le. Marque-le, 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 marque-le. Non, mais... Je te l'écris avec... Attends, mais je prends un. Uno. Que bonne tomar de postre. Un café, por favor. Le crayon s'est échappé, j'y suis pas... Non, mais s'il tombe, tu fais... Comment le dis ? Non, ça se se passe. Le crayon tombe. Non, mais s'il tombe, tu aurais pu dire excusez-moi. Est-ce que tu sais... Excusez-moi, tu vas le faire prendre. Le café, pour la signora. Gràcies. Que approbation. J'ai dit grâces ? J'ai dit merci ? C'est parce que... Non, merci. J'ai dit merci ? C'est l'éducation. Mais j'ai dit merci ! Allez, toi. J'ai dit merci ! Non, mais il fait... Il fait... Il fait... Il fait... J'ai rien à manger. Ah oui, j'ai pas... Je veux dire merci. Mais oui, parce que là... Mais j'ai dit merci ! Parce que là, tu fais... Tu as promis de celle ! Ouais ! Tu l'as dit ! Après, il me demande de dire merci. Oui, j'ai rien à manger. C'est une l'artfait ! Ah oui, on l'artfait ! Ok ! Allez-y ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah bah non ! Mais si ! Tu mets un burger ? Oui ! Vas-y, mets un burger ! Oui, je me mets un burger ! C'est intéressant ! Oui ! Non, j'ai le menu ! J'en ai fait une dialogue ! Je suis le menu ! Quelqu'un ? Tu veux, les déco sur ? Mais j'ai tout supprimé ! Mais pourquoi... Pourquoi... Ah tu sais qui est le menu d'arbre ! Un dessert, on met des tumeurs ! Un dessert... Un dessert, on met des tumeurs ! Un dessert, on met des tumeurs ! esto pero es que hay dos imágenes o no? si tenemos una reserva de la señora los 10 ici están eso es la diapasquio pero te prendas el café ahora todo lo que hay para elis es esta es el plat es la entrera ¡Suscríbete! 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 ¿Ces para quién? ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¿Suscríbete? ¿Quién es para quién? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Sí! Puedo buscOL! ¡No! ¡Sí! ¡Que이언! ¡ Но!!! ¡Oh! ¡Suscríbete! Andrés U ю que debes